Realmente es un enorme orgullo y honor tener a las autoridades que tenemos aquí presentes en este Congreso FARER. Es la primera vez en la historia que se hace aquí en Federal. Nos debíamos este Congreso aquí en Federal y gracias a Dios se viene desarrollando de una manera hermosa, con una muy buena presencia de gente, pero más que nada con muy buena presencia de autoridades. Y con un eje temático que cambió con respecto a congresos anteriores, donde se habla de cuestiones vinculadas a la coyuntura, ustedes apuntaron a lo que es el gremialismo propiamente. Creemos que el camino donde se debe trabajar tanto las sociedades rurales como las instituciones gremiales deben fortalecerse sobre eso. Y hay que hacer gremialismo rural siempre y en todos lados. Y creo que la manera adecuada era colocarlo e instalarlo aquí en nuestra sociedad rural, en nuestro Congreso de FARER, para que trascienda esta impronta y para que se siga trabajando sobre eso, para que sea un diálogo ya más fluido y no una cuestión más técnica o ajena al conocimiento general de los productores. ¿Cómo está la institución? ¿Cómo está la representatividad en cuanto a socios? ¿Y cómo podrías definir la región en la cual está inmersa Federal, teniendo en cuenta la proyección de esta nota y contenido a nivel nacional? Sí, mira, nuestra zona es una zona netamente ganadera. Estamos enclavados en una zona netamente ganadera donde el desarrollo ganadero es muy bueno, de muy buena calidad. Tenemos una rural que tiene 75 años, que viene trabajando muy bien con el sector productivo, pero más que nada, reitero, es una zona muy ganadera, donde hay una excelente producción, donde estamos carentes quizás de los elementos necesarios para poder trasladar nuestra producción, como ocurre en muchos lugares en nuestra zona, justamente el norte entrerriano, es una zona muy luchada por el tema de los sacrificios que hace el productor para poder llevar sus animales y donde tiene una genética de primer nivel, pero siempre con adversidades por lo que son los caminos, las rutas, pero no obstante ello, tenemos una producción de primer nivel donde vienen productores y consumidores de todas partes del país a trabajar aquí y a producir aquí y a comprar aquí, que es lo más importante.